Gente, ¿cómo están en línea? Yo soy Drey McPlay. Y yo soy Horwalt y están viendo Nerd con Flow. Gente, me encuentro con el gran Horwalt. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? Muchas gracias primero por la invitación. Al fin, nos conocemos. No, gracias a ti, Doc. Es más, hemos vuelto a grabar, ¿no? Claro, esta es la segunda toma. Porque yo me olvidé grabar. No, no, no. Estaba machucado el reglo, muchacho. Doc, estábamos comentando que yo te conocí por Instagram ya hace tres años más o menos. Más o menos. Sí, un año perdido por pandemia, pero tres años en sí. Vi un contenido tuyo por Instagram, me pareció bravazo, nuevo, fresco. Hablabas de películas, comentabas, ¿no? ¿Qué tal te pareció la peli? Si bueno, mala. O sea, había animación. Estabas parado en un fondo blanco. Tenías colores ya establecidos. Y me dije, bueno, salió la competencia, ¿no? Salió la competencia y yo también hacía básicamente lo mismo. Y había varios chicos, porque hay una comunidad, pues, de cinéfilos, ¿no? Sí, 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 sí. No necesariamente todos se conocen entre todos, pero digamos, no en persona, ¿no? Pero tú sabes quién hace qué. Exacto. Está, digamos, Yeltsin, Ombutaka. Chalatres. De Junio Cruceño. Cinesmero, ¿no? Cinesmero, Hugo. Cineoculto. Cineoculto, claro, claro. Yo creo que es tu pata. Sí, sí, sí. Tu pata. En algún momento hemos colaborado juntos también. He visto sus envíos, creo. Sí. Sí, sí, sí. Y nada, me pareció pajasa tu contenido. Y ahí, pues, hicimos amistad. Claro. Es más, habíamos quedado, ¿no? Para vernos en... Encontrarnos en el Comic Con. En el Comic Con. Que acá nunca se apareció. Y yo... Yo invité... O sea, coordinamos, ¿no? Como para vernos y... Yo conseguí la entrada porque acá mi compadre Darien hizo posible que yo pudiera ir. Oye, todas. Están todas, literal, literal. Yo dije, escucha... Es más, lo pensé. ¿Cómo me gustaría ir a la Comic Con? Y misma publicidad de Instagram... Salí yo. Darien como que... Eh, oye, ¿quieres ir? ¿Qué? ¿Cómo es posible esto? Ah, qué chévere porque no sabía eso. O sea, que sí querías ir. Claro. No sabía. Claro, claro, sí quería ir. No sé cómo llegamos al tema de que me gustaría ir, pero tú me dijiste, oye, yo conozco el contacto del que pude darte entradas para el primer día, para la apertura. Te juro que... Sí, me estoy encantado, mira. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué tal es tu, por cierto? Sí. O sea... Chévere. O sea, es que... Era la primera, creo. Era la primera vez aquí en Lima, en Perú. Me perdí, sí. Este... Y... Claro, o sea, es un evento tan grande y tú ves cómo lo hacen en otros países que cuando ves cómo lo hacen aquí es como que... Ah, no, pues... Es a una escala mucho menor y también es un poco improvisado, diría yo. Ah, desorganizado, digamos, en algunas partes. Sí, sí, sí. Y no tan vistoso. Pero, ¿qué tal los invitados? Porque, o sea, yo me acuerdo que fui a la conferencia de prensa y estaban chéveres. Fue el Power Rangers rojo, ¿no? Bueno, el verde en sí. El verde, el verde, claro. Tommy. Tommy. Estaba Gustavo Fring de Breaking Bad. A su madre. Claro, esos eran los platos fuertes, ¿no? O sea, era como que, claro, Tommy... Era tu lobo saltado y tus ceviches. Claro. Claro, claro. O sea, tú ves a Gustavo Fring. Está el patita este que... Eso sí me maté de la risa porque Game of Thrones. Claro. El Señor de la Noche. Exacto. El actor que hizo El Señor de la Noche. Que puede ser cualquier tipo, ¿no? Que la gente se espera al meme ya con el cosplay. Claro, claro. Y él era el tío y... Oye, ¿y ese pata quién era? Ah, El Señor de la Noche. Ah. ¿Qué? ¿El Señor de la Noche? ¿Qué? ¿Dónde un mar? No, tío. No, no. El Rey de la Noche. Literal. Es como que, bueno, ya, ahí está. O sea, pero esta última vez que se llevó a cabo acá, ahí sí vinieron, bueno, entre otros actores vino Mario Castañeda, la voz de Goku, de Dragon Ball Z. Claro, claro, o sea, pagué, pagué, pagué. Es más, desembolsé ahí. La primera, o sea, ni bien llegó, porque es la primera vez que lo veía en vivo, tiene una esfera de dragón en el cuello, pues, es amante de Dragon Ball. Claro, eso se debe ver ahí, ¿no? Acá. Sí, ahí ya, ahí está. Sí, valió la pena. Sí. Lo leo, pero valió la pena. Entonces, Mario Castañeda, obviamente, lo que lo tienes ahí. Sí, 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 sí. ¿Qué tal fue eso? O sea, lo viste y dijiste... Lo vi. La nostalgia llegó a ti. Sí, 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 totalmente. Y dijiste que te hable como Goku, tío. Claro. De todas maneras, o sea, no hay forma en que no le pidiera un video así, ¿no? Porque, o sea, ahí tú pagas por un paquete que es foto, autógrafo y video. Ah, pagaste un paquete. Yo pagué un paquete, claro. Y cuando yo veo los precios de los otros, eran la mitad de lo que cobraba Mario Castañeda. Ah, está bien. O sea, ellos eran la mitad de lo que cobraban. Él cobraba el doble. Él cobraba el doble, exacto. Es como que, bueno, ahí ya saquen su línea de cuánto ganó Mario y hizo su agosto. Claro. Ya tiene para que alimente a Gohan. Sí, 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 claro. Ya tiene para ser un buen padre. Ya tiene para pasarle su pensión mensual. Ya, ya. Y sí, o sea, esta vez, digamos, me llamó más la atención. Fui, la pasé muy bien. Porque incluso pude ir como parte del equipo de anfitriones. Ah, genial. Sí, fui como parte del equipo de anfitriones de los que recibían, sobre todo a los actores de voz. O sea, estaba Mario Castañeda, estaba la voz de Eric Carman, estaba la voz de Naruto. Estaba, y por ahí la voz de Thor. Bueno. Bueno. Tú lo veías ahí que estaba jugándose con Candy Crush ahí. Bueno. No hacía mucho, ¿no? Pero sí, ¿para qué? Muy, muy bacán. ¿Eso fue la Comic Con del año pasado? Eso fue... ¿O de este año? No, no, el año pasado. Sí, 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 claro. Sí, fue el año pasado. Este, man, ya qué chévere, tío. De hecho, yo sí lo vi. Es más, mi pareja, no, bueno, su hermano es fan de Dragon Ball. Entonces me dijo, oh, mira, que hay un evento. Sí, 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 que hay eventos allá. Au, pero ¿por qué no ha sido? Estamos aquí en Fiore. Un poquito lejos. Sí. Claro. Pero qué chévere. O sea, si hay una próxima Comic Con, que me imagino que sí sabes si va a haber o no. Seguro que sí, ¿no? Ya este año está... Este año viene Coldplay, este año viene Bad Bunny. Bad Bunny. Por ahí dicen que viene Dua Lipa. ¿Cómo no va a haber una Comic Con? Dua Lipa, no. Y ahí vi que Joyner se estaba compartiendo. Estaba como diciendo, uy, qué ganas de escuchar a Dua Lipa. Ah, está quemando en directo. No, tío, Dua Lipa. Hola, miércoles. No, no, no. Sí. ¿Has visto la canción de Dua Lipa con... Así que ya saben, si viene, lo dijo Horway. ¿Has escuchado el feat con Elton John, su música? Con Dua Lipa. Ah, claro, claro. Es un follón. Exacto, ya, ya. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Te gusta? Maña, maña, maña. Muy bonita. No, sí, Dua Lipa es muy bonita. Este, no. Bueno, también. Claro. Pero si digo eso, pues me van a chancar. Claro. Este, pero no, o sea, si viene con Alton John, a la que lo caso. No, bueno, no creo. Sí, lo dudo. Este. Pero bueno. Me imagino que va a ser también un buen tal cual como Bad Bunny. Sí. ¿Qué onda con Bad Bunny? ¿A ti te gusta Bad Bunny? Me gusta Bad Bunny. ¿Sí? Sí, 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 sí. O sea, sí me gusta escucharlo. Voy a ir a su concierto, de hecho. Conseguí entrada. Conseguí entrada. ¿Qué alas? Conseguí entrada para ir a verlo. Así que, o sea, igual es en tribuna. No me interesa mucho estar cerca, pero, o sea, quiero escuchar la música. Ajá. La música, estar ahí con la gente. Vas a estar ahí, pero. Es con música para chacotear con tus amigos. Claro, claro, claro. Vas a salir, pero con un conejo malo. Claro. Ah, la que chévere. Literal. Literal, literal. Literal. ¿Quién más viene? Coldplay. Coldplay. Ah, mi hermana es fan de Coldplay. ¿Quieres entrar? ¿Sí? Man, ya viene. Bien, bien, sí, sí. Fan de Coldplay. ¿Qué más viene? La Cooks. The Drums. LP. LP viene, ¿no? LP viene. Ha venido ya, solo en Barranco, creo. Sí, sí, para variar. Sí, ya, o sea. No sé. Claro, claro. Es que es obvio. Sí, sí, sí. Es evidente que va a ser en Barranco. ¿Depus quién más? Si la vemos en Kilka es como que llama Harco. Claro. No, en el Tequendama de los Olivos. Sí, pero claro, este año se está veniendo con todos los conciertos. No, qué loco. Con todo, con todo. No sé si ha sido como que el boom de que los artistas han visto que la gente peruana está que suelta su platita por los conciertos, ¿no? Claro, no, sí. A raíz de Bad Bunny siento que ha venido mucha gente. Sí. Os digo, Coldplay, Harry Styles creo que también viene. Harry Styles también viene, claro. No, de hecho Bad Bunny abrió una fecha, o sea, una fecha extra porque la... Ya no hay entradas. Porque se agotaron en media hora, creo. La gente se loco. Claro. O sea, tú entradas, hacías la cola y te decía, eres el número 530.000. Buena suerte. Buena suerte. Ninja. Alucina. Espero, este... Nada, o sea, imagina que pasas esas historias allá. Sí, sí, sí. Y espero que también haya una Comic Con, ¿no? Ahí. Que pasen la voz. Con Bad Bunny. Gente, Comic Con, por favor. No me olviden. Con Bad Bunny, pues. ¿Qué pasa? Actualmente estás en la plataforma de Instagram. Estoy en Instagram. Más activo en Instagram que en otra. Te gusta más Instagram. Sí. La gente que es más directo, la gente está más activa también. Sí, sí, sí. De todas maneras. O sea, en Instagram tú puedes hablar de forma más directa con las personas. No es como que estés hablando a través de los comentarios como en YouTube. Que también se puede. Pero en Instagram tienes el DM, ¿no? Que es más tú a tú. Y se puede generar una conexión más amigable, ¿no? Más real, creo yo. ¿Cómo iniciaste? O sea, ¿cómo es que dijiste? Man, no sé si tú dices algún referente antes de iniciar crear contenido de cine, ¿no? ¿Por qué cine? ¿Por qué películas? Claro. Claro, claro. A ver, yo... A ver, todo comienza el 2000... ¿Cuándo comencé a usar Instagram? ¿Qué? ¿Será 2014, por ahí, más o menos? Ah, no. O sea, yo al menos. No fue en el inicio de Instagram. O sea, ya tuve su tiempo. Porque Instagram tiene 2011, 2012, por ahí. Claro, claro, claro. Sí, me metí más o menos por esas fechas. Y como una cuenta común y corriente, ¿no? O sea, mis fotos de mi comida, de los lugares en los que iba. ¿Tenías el mismo usuario o no? Siempre. Siempre fue Horwell. Siempre fue Horwell. Y después ya llegamos al por qué de Horwell. Y ya luego comenzó la curiosidad de poder generar algún tipo de contenido, digamos, de un perfil un poco más creativo, ¿no? Algo más como que quiero compartir lo que pienso acerca de cosas. Ya. Random, X. Empecé a subir ilustraciones, ¿no? Horwell era netamente una cuenta de ilustraciones. Empezaste así, ¿te gusta dibujar? Sí, me gusta dibujar. Entonces, hacía como que pequeñas tiras cómicas de un personaje que era como que yo, pero en caricatura. Y empecé a subir. Ya, creo que eso lo utilizas también en tus portadas. Exacto. Ya, ya ves. Exacto, exacto. Luego, dije, ok, ya, no me quiero encasillar solamente en esto. Empecé a tomar fotos. Empecé a tomar fotos. La cuenta pasó a ser netamente de fotos, 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 fotos. Porque hay una transición de contenido. O sea, empecé a hacer ilustración. Sí, claro. Luego fotografía. Luego fotografía. ¿Fotografía de eventos? No, no, no. ¿Urbanos? O sea, lo que yo hacía era urbano. Más que nada urbano. Me gustaba mucho la onda de Miraflores de noche. Entonces, literalmente, o sea, o yo contactaba a gente o ponía ya, oye, ¿a quién le gustaría tomar, que le tome fotos en Miraflores tal día, tal hora? Entonces, cuadrábamos, íbamos y fue una época chévere. Fue una época bacán. Luego dije, ok, si yo me canciller, y de nuevo, ¿no? Es como que no me quiero encasillar en esto. O sea, me gustaría encontrar algo en lo que yo pudiera plasmar mis intereses. O sea, ya sea que si quiero dibujar, quiero tomar una foto, o si quiero hacer un video. Entonces, dándole un poco más de vuelta, dije, ya, me gusta el cine. Consumo bastante anime, veo series, ¿por qué no? Entonces, ahí fue que comencé a hacer reseñas de cosas que veía. Y me acuerdo que empecé por la última temporada de Game of Thrones. El 2018, creo que por ahí fue. El año que jugamos el Mundial. Claro, claro, claro. El final fue un boom también de Game of Thrones. Fue terrible el final de Game of Thrones. Fue un boom por los comentarios. Sí, sí, sí. La mayoría están en contra, ¿no? Sí, sí, sumamente anticlimático, como que, ah, suma de... He visto, han pasado seis años, siete años de mi vida. ¿Para esto? Para este cierre. Tal cual. Y entonces, ¿comenzaste con Game of Thrones? Game of Thrones. Y ahí comienza una seguidilla de más de un año de videos cada fin de semana. Te lo planteaste porque quisiste ser constante y... Y porque tenía el tiempo. Y porque tenía el tiempo y en ese momento, digamos, económicamente estaba tranquilo. No es como que necesitaba ganar mucho más. Pero, claro, me plantee esa meta y sí, salió bastante bien. Ahí fue que empezó a llegar gente que me empezó a seguir, tú entre ellos, ¿no? Y gente con la que no solamente es como que se quedó en, oye, te sigo y chévere, ¿no? Sino que se ha formado una comunidad, una amistad chévere. He conocido un montón de personas gracias a empezar a hacer ese tipo de contenido, ¿no? Eso es una de las mejores cosas que le pasa a uno cuando empieza a hacer ese tipo de cosas. ¿Pero, o sea, en sí te lo esperabas o fue...? No, 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 no. O sea, no es como que ya, voy a hacer esto para conocer gente. No, simplemente empezó a suceder. Se fluyó y... Empezó a suceder, empezó a suceder. Y ya, o sea, ahorita... O sea, por ejemplo, ¿no? Los chicos de Cinestesia, no sé si los... Sí, sí, claro, claro. Los dos chicos de pareja. Sí, la pareja de Carlos e Inés, que tenían su cineclub en Miraflores. Todos los domingos, todos los domingos. O sea, procuraba ir todos los fines de semana para una que otra película. Ahorita, bueno, ya no funciona el cineclub, pero ellos siguen generándose y ahora viajan. Están en Cannes, en Venestia, ¿no? Pero he conocido gente muy, muy chévere en el camino. De hecho, Cinestesia ahora es una plataforma. Es una plataforma. Incluso, claro, hacen, no sé, un festival de Francia. Lo pueden ver en su plataforma, ¿no? En su página de streaming. Alucinante cómo... O sea, yo lo sigo a ellos también desde cómo iniciaron. Y ahora, pues... ¿Qué es lo que pasó? Es una pareja... Bien chambeadora. Sí, 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 sí. Bien chambeadora. O sea, yo admiro mucho a la gente que se mantiene enfocada por tanto tiempo haciendo algo. Eso me parece bien curioso y es como que me da a veces preguntarle cómo lo haces. O sea, cómo te mantienes en esa misma línea, ¿no? Exacto. Es complicado mantenerlo, tío. Es complicado. Porque hay muchos problemas en el camino. Demasiados. Sí. Me ha pasado. A la mayoría les pasa, ¿no? Que de repente un día ya medio bajoneado y dices, ya hasta aquí nomás, ya fue, mejor hago algo más seguro que mis sueños. Sí. O sea, porque es que en algún momento te va a pasar que tienes que confrontar eso con lo que tienes en la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, oye, necesitas ganar dinero. Exacto. Necesitas un trabajo. Ajá. O sea, tengas la edad que tengas. Sí, ya cansaste la mayoría de edad. Y si, no sé, pues ya estás en la mitad de tus veintes, oye, ¿sabes qué? Necesitas generar dinero, ¿no? O sea, y si esto no te está dando, busca la forma. ¿La edad te preocupó mucho? Sí. O sea, yo siento que, o sea, no parezco, ¿no? Pero tengo treinta y tres años. ¿El hecho de llegar a los treinta sí te chocó un poco? Me chocó llegar a los dieciocho y me chocó llegar a los treinta. ¿Sentiste esa presión de...? Sentí la presión de que ya tengo, o sea, dieciocho, tengo que trabajar. Treinta, tengo que... Treinta, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho en todos estos años, no? Man, yo. Es como que, oye, ya han pasado doce años desde que cumplí la mayoría de edad, ¿qué he hecho? O sea, siento que... Me siento, no sé, satisfecho o... Te has puesto a pensar en eso, o sea, de aquí de repente... O sea, llegaste a los treinta ya. Ahora ya tienes treinta y tres, de aquí a cinco años, ¿cómo te ves? O sea, ¿estás con eso? Sí. Sí, sí, creo que ahora sí soy un poco más consciente de esas preguntas. O sea, definitivamente el paso del tiempo es... Te hace ser más... Apreciar ciertas cosas, ¿no? O sea, desde el mismo hecho, no sé, pues... De hecho, todos hemos visto este meme de... Cuando empiezas a hacerte mayor te das cuenta que en realidad... Tú también estás viendo a tus padres crecer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, el paso del tiempo. Ya eres más consciente de eso, ¿no? O sea, sabes que... Oye, esto... O sea, puede parecer que va a durar mucho tiempo, pero uno no sabe, ¿no? Este... Y eso en la generación de contenido era como que... ¿Por cuánto tiempo podré seguir haciendo esto? ¿Por cuánto tiempo lo puedo sostener? ¿A dónde puedo llegar con esto, no? Puedo conocer gente, sí, pero me va a dar oportunidades... Que me permitan explorar otras cosas laboralmente hablando. Y, de hecho, sí. O sea, el generar ese tipo de contenido me abrió puertas a trabajos en los que dije... Maña, sí, eso estaba acá. Vamos por acá. Que por cuestiones ya de pandemia, de como que... De todo esto que se vivió, ¿no? De la pandemia fue como que tuve que parar. Pero sí. Sí me abrió puertas. En lo caso. Como a ti también, pues, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, la mayoría de personas o empresas o marcas... Todo es por redes sociales, ¿no? Me conocen por ahí y me dicen... ¡Oh, tú chévere tú! ¡Chame de paja! ¡Claro, claro! ¡Ven paga! O sea, yo he visto el trabajo que tú haces con esta barbería que está en Piura. ¡Ah, maña! ¿Cómo se llama? Fígaro. Fígaro, claro. Una vez, una vez, este... Me escribieron. Me escribieron. Este... ¡Joder, porque tal, oye! Cuando estés por acá, por Fígaro, este... Ven, ¿no? Y te atendemos, chévere. Y dije, ¡ay, ya, bro! Cuando estés en Piura, cuando estés en Piura, voy para allá. Cuando estés en Piura, los visitas. Soy de Lima. ¿Qué locaso? ¿Te hablaron? Sí, sí, sí. ¡Mangio! Entonces, obviamente, bien tu contenido. Obviamente, lo vieron en algún momento. Claro. ¿Qué locaso? ¿Qué locaso? ¡Mangio! Ay, Fígaro. Está bien. De hecho, Fígaro, este... Ah, te comento un poquito, ¿no? Yo en Piura estaba buscando marcas... Mediamente conocidas, bonitas. Y estaba buscando las redes sociales y encontré Fígaro. Y le dije, chico, ¿qué tal? Soy Darien. Ah, ya. Pero quiero hacer videos por ustedes, ¿no? Uno gratis. Y voy a esa horaria, hago el video. Le gustó el resultado. Y yo no sabía nada. En ese día estaba el dueño de una agencia de publicidad. Me vio y me dijo, ven para trabajar en mi agencia. Y así conocí la agencia donde estoy trabajando en un buen tiempo. Claro, claro. Es que sí. O sea, eso es un campo que tiene muchísimo potencial. Sí. De hecho, sí. ¿Has visto alguna película nominada al Oscar? Sí, claro. A ver. Sé que he visto Don't Look Up. Esa es la de... La de Netflix. La de Leonardo DiCaprio. La de Leonardo DiCaprio. Que a mí me gustó, ¿eh? Es una satira a la sociedad. Claro, claro. Sí, sí, sí. Te la venden así. Y sí, claro. Me gustó. Me pareció entretenida. Es divertidísima. Pero, ¿por qué nominar al Oscar? No sé. O sea, yo creo que también es una cuestión de cómo el estudio y su plan de marketing. Y también es cuestión de desembolsar bastante plata. O sea, mientras más tengas, más posibles que te puedan nominar. Es una película que no sé si puede... No sé. O sea, me gusta, pero no sé si es para nominación al Oscar. Sí. Pero bueno. Sí, sí, sí. ¿Sabes cuál sí me encantó? Doom. 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 ¿Tú la has visto? Vi un cachito. Vi un cachito. Sí la quiero ver completa. Pero Timothy Chalamet... Claro. Sí, la rompe. O sea, claro. Si alguien puede salvar al mundo, es Timothy Chalamet. No hay nadie más que esté calificado para salvar al mundo. Pero no, sí. O sea, pero verla en pantalla grande... Lo fuiste a ver a pantalla grande. Claro, la vi dos veces en el cine. Te pregunté, me dijiste, mira, lo tienes que ver en el cine, pero también lo puedes ver en tu laptop. Pero tienes que verlo por lo menos una vez en el cine. Sí, por lo menos una vez. Es que es otra cosa. Es que visualmente está muy bien realizada. No sé si lo viste en IMAX o en una pantalla normal. No, creo que hasta ahora no he visto una película en IMAX, te alucinas. Creo que te comenté, ¿no? Que sí existe una pantalla más grande que la normal que todos vemos. Lo hubieras visto en IMAX. Hay un poquito más de amplitud en todos los lados. Claro, claro. Entonces, no sé qué tal hubiera sido en esa pantalla grande. De ver si es increíble. Sí, ya de por sí me gustó la primera vez. Las más de dos horas se me pasaron así. No sentí nada como que... ¿Que ya acabó? No, te lo juro. ¿Son dos horas o tres horas? Un poco más de dos horas. Dos horas. Y un poquito menos de tres, por ahí. Sí, va por ahí. Hay muchas personas que le han visto que, digamos, comentarios en redes sociales, muchos han dicho que es la película, la nueva saga de esta era. Pero hay muchos comentarios también que dicen que es muy larga, es muy densa, es un poco de reading, que no hay mucha acción. ¿Cómo lo ves tú? O sea, es que al principio de la película te ponen parte uno. Claro, sí, sí, sí. O sea, clarito te dicen que es la parte uno y a mí, para mí, me funciona increíble como un buen prólogo. Me encanta. Como lo hace Tarantino. O sea, no necesito mucha acción porque sé que en las que sigue, ahí se va a desarrollar más y va a haber, ahí sí, ya peleas en el espacio, más mechas. A mí esta me encantó. De verdad, en lo personal me gustó muchísimo. Es una de las películas que más te gusta de todas, de las que están nominadas. De las que están nominadas, sí. Es una de las que más me gusta. Yo creo que... Ahora, no sé, ¿hay alguna lista de las nominadas? Espérate. Sí, está Coda, que es con Eugenio Derbez. Ya. Está una musical que es dirigida por Steven Spielberg, que es un remake. Ok, ya, West Side Story. Exacto. Ya, mira, con esa, o sea, yo, discúlpenme todos los que les encantó. O sea, yo, a mí me gustan los musicales, ya. La La Land es una de mis películas favoritas. Ya, sí, odiada o amada, a mí, para mí es increíble. Ahora, también hay tipos de musicales, ¿no? Pero yo cuando fui a ver West Side Story, me pasó algo que hace muchos años no me había pasado. Oh, tío. Me paré y me fui antes de que acabara la película. ¡No! Me paré, me fui. No pude más. ¿Le hiciste eso a Steven Spielberg? Le hice eso a Steven Spielberg. Sí, Steven Spielberg. Bueno, igual a Steven Spielberg se dio mis 10 soles. Bien, tío. Ahí. Se llevó mis 10 soles. ¿Por qué nos veo ahorita? Sí, sí, de todas maneras, sí. Perdóname, Steven. Perdóname. Para la próxima me quedo. Sí, te lo juro, te lo juro. ¿Tú sientes película que sea más chévere? ¡No! Bueno, igual no la va a ver, ¿no? Sí, claro. Man, ya que no puedo creer. ¿Nunca he hecho eso? Me pasó una vez hace años. ¿Ugual? Con una de Eddie Murphy, Norbit. Uf, pero eso es... Claro. Pero, claro, sí, sí. Es que estaba con un grupo de amigos y me fui más que nada porque como todos se empezaron a parar, dije, ya, vámonos. Ah, te fuiste por ellos, ¿no? Porque la película estaba mala. En realidad estaba viéndole como que, tampoco es como que yo dijera, ah, Sumare, ¿qué pasará en esta película, no? Ah, pero es una camada absurda. Sí, sí, es la clásica de Eddie Murphy haciendo de todos los personajes. Es lo que está en ese momento. Claro, claro, claro. Eddie Murphy haciendo Eddie Murphy. Estaba Will Smith, estaba... O sea, en esa promo, pues, inicio de los 2000s, ese tipo de comedias. Claro. Estaba la abuela, un tío que se disfrazaba de abuela, pues, ¿te acuerdas? Claro, sí, tal... Ajá, el de Bad Boys, el que trabaja con... Ya, con Paddy Will Smith. Sí, exacto. Ya, pues, esa comedia era de los 2000s. Ajá, claro, claro, claro. Yo lo acepté. Era niño y... Es entretenido, o sea... Sí, sí, sí. Para el domingo, ¿no? Claro, claro. Sine millonario. Sí. Sine millonario y almorzando con la familia. Sí, tal cual. Otra peli... Drive My Car. Es una japonesa muy buena. ¿La recomiendas a mil? Sí. Muy buena. ¿Tú has visto Licor e Pizza? Licor e Pizza. Buenaza. Buenaza. Paul Thomas Anderson. Yo fui con la expectativa acá, porque es como que... Es esas películas que... Ala. Es como cuando el Joker ganó Venecia y todos decían, ah, es la maravilla, maravilla, maravilla. Ya, ok. Igual, esta no ganó Venecia, pero todo el mundo decía, es Buenaza, es Buenaza. Ya, ok. Sí, sí, sí. Yo decía, ya, voy a ir al cine y me quiero sentar y si no veo un peliculón, me voy a molestar. Me voy a indignar. Ya, ya, ya. Ah, te pasó con el Joker eso, así. Sí, fue como que, eh, chévere, buena, pero es como que no me gustó. Como que, ah, a mí sí. ¿En serio? Me pareció un pelón. Maña. Lloré un poco. ¿En serio? Sí, es muy fuerte. Sí, es fuerte, sí. Es fuerte. Mi pareja también lloró, también. Claro. No, pero es un pelón. Chao, no. Acá se va, acá se va. A mí me parece un jueguión porque, a ver, por el lado audiovisual, cinematográfico. Sí, sí, eso sí. Es precioso. Eso sí. Tiene referencias a Taxi Driver. Sí. Sí. Y la historia me pareció muy cool. Pero retornando a lo que es Licorice Pizza. Licorice Pizza. Por PTA. Tu expectativa estaba acá. Sí. Y dime qué es. Y llegó. Llegó. ¿La pasó? Por poco. Sí, por poquito. Pero llegó y sí, sí, sí. Es como que, mientras lo estaba viendo, dije, ya, ¿y esto qué es? Es un romance, es una comida romántica. ¿No entiendan spoilers? No, no, no voy a spoiler. Sobre todo al final cuando... No, no entiendan. Pero sí, me gustó, me gustó mucho. Salí, salí, salí contento. Contento, satisfecho. La volvería a ver. La volvería a ver. Claro, sí, no es para una película. Cuando uno vuelve a ver la película es que ya es demasiado. Yo la única película que he vuelto a ver el año pasado ha sido Spider-Man No Way Home. ¿Cuántas veces la viste? Dos en el cine. Dos en el cine. Y la dos veces en 3D. A la miércoles. Ya. ¿Qué tal te pareció? Me encanta esa película. Me alocó. Me volví loco. ¿Lloraste? ¿Gritaste? Fui frazado al cine en el estreno. ¡No! Sí. ¿Los usas historias? ¿No? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Fue como mi máscara de Spider-Man y un traje de los Akatsuki de Naruto. ¡Ya! Claro, claro. Ya me acordé. Ya me acordé. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Fue increíble. Es un pelón. Me encanta esa película. La he visto cuatro veces en el cine. Y puede que haya una quinta. Yo también quería ir a verlo otra vez, tío. Sí. Demasiado. Me encantó. ¿Qué parte? ¿Qué escena? Fue como que... Ya, esto es mucho, ya. Ya está, ya, ya. O sea... Uf, no me den más porque... No, ver cuando... Bueno, esta película ya se puede hablar con spoiler, ¿no? No, ya está spoiler, claro, claro. Ya se me la dijiste ya piña. Este... Cuando Octavius se reencuentra con Peter. Claro, claro. Con el Tobey Maguire y tienen esa conversación de ha pasado mucho tiempo, qué gusto verte. Es como que... No, ya basta, Freezer. Chico. Es hermoso. Ya no eres un chico. ¿Cómo le dices? Ya no eres... Ya eres todo un adulto. Y... ¿Cómo estás? ¿Y cómo estás? Tratando de mejorar. ¡Hala, miércoles! Sí, sí, sí. Nos ha hablado directamente a nosotros. Sí, qué bestia. O sea, esa saga de Sam Raimi, la he visto mil veces. Todas, las tres. Me encanta, me encanta. La tercera también, me encanta. No, la tercera. El bailecito, esa vaina. A mí también. O sea, eso me parece increíble. Te voy a contar algo que... Esas películas salieron en el año 2007. Sí. ¿Ya? Y en ese entonces estaba entrando secundaria. Y estaba la onda emo, pues. Claro. Y yo, obviamente en colegios aquí en Perú, tienes que tener cabello corto. Ajá. Y yo solía solamente dejarme el cerquillo para parecerme a Peter Parker. Y me hacía así. Y me vestía de negro, tío. Qué buena. Me vestía de negro. Claro. Y me alucinaba Peter Parker. Me vestía como malo. Claro, claro. Qué locazo. Bully Maguire. Sí, sí. Pero lo hacía obviamente solamente en mi casa. Claro. No es que salía hacia la calle. Claro. Claro, no, no, no. Sí, sí, sí. Mucha vaina. Muy preocupante. Pero yo... Ya, te comento eso porque aparte de hacerme ese outfit y todo el cabello, todos los viernes en ese año me compré mi DVDs y veía el Spider-Man 3. Ya. Todos los viernes. Maña. Repetía, 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 repetía. Ala, es que lo amaba mucho, tío. Así de fan era. O sea, digamos de las tres, ¿la tres es la que más a veces has visto? No, no, no. No es que... Es que justamente ese año salió, pues. Ok. Y me gustó mucho y ya pues... A mí también me gustó. Yo salí del cine contento, con ganas de pelearme con algún choro. Obviamente no, no lo hice. ¿Te pasa eso? Sí, sí, sí. Que sales de una película y... Sí, 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 claro. No sé, ¿viste Iron Man y quieres ser Tony Stark? Y quieres tu traje. No con Iron Man, pero sí con Spider-Man. ¿Quieres salir a... Claro, a saltar por los tres. A mí también me pasa eso. A ver qué pasa. Qué locura, pensé que era el único. No, bro. Me ve loco. Gracias. Acá estamos. Sí, sí. No, sí, qué locas. Me pasó con Iron Man 1. Salió en el año 2008. Sí. A ver, también tengo otra anécdota. Yo solía armar cositas con metal. No sé si te acuerdas que salían unos carros armados de metal. Ok. Unos carrillitos. Ya. Entonces, no armé un carrito, sino armé una mano de metal con esos... Ah, man, ya. Ya eras Iron Man, ya. Y yo me quería y le puse un foquito. Y hacía como que si se abría, se prendía su lucecita. Y sí se había dado un tema de cableado con una batería. Esas cositas más o menos que sí dominaba. Man, ya. Estaba ahí, plan, segundo de secundaria. Ok. Nadie me enseñó, sino que no sé por qué sabía. No sé. Claro. No sé. Ajá. La cosa que sabía. Entonces, me pasaba eso. Pues salí de una pela y ya quería ser Iron Man o quería ser Hulk. Man, ya. O quería, no sé, ser God's Rider, ¿no? Quería aprender. Pero no se podía. Claro, claro. Pero así me pasa. Bueno, me pasaba. Y cuando vi Spider-Man, también. Yo Spider-Man 2 la vi en el año... No, digo, Spider-Man 1 la vi en el año 2002. Ajá. Y tenía 7 años. Buenaza, buenaza, buenaza. No, cada vez que... O sea, antes de ver No Way Home, me vi la trilogía completa nuevamente y... Ah, maña, maña. Y no, obviamente para mí el momento más chévere es cuando aparece Tobey Maguire viendo Peter Parker en el portalito ese. Pues no, este... Ahí sí ya me volví loco. O sea, Andrew Garfield chévere. Bacán. O sea, me vacila su Spider-Man. Sus películas no, pero su Spider-Man sí me gusta. Pero tiene más nostalgia también Tobey Maguire. Totalmente. Para mí él es Peter Parker. Qué buen caso, ¿no? Para mí, sí. Sí. Y qué buena dirección también. Es que no podría haber a otro Peter Parker que no sea Tobey Maguire. Sí. Es un... Es tal cual nosotros nerds. Con poderes. Sí, claro. Nos identificamos. Por eso nos gusta eso. Sí, tal cual. Es como que yo puedo ser Spider-Man. O sea, sí él puede yo también, ¿no? De hecho, este... Lo que estamos comentando es porque Stan Lee dijo eso. Yo he creado a Peter Parker porque yo era nerd y quería que todos se identifiquen con este personaje y puedan salir adelante como él con sus problemas. Y por eso tiene una máscara. Claro. Porque debajo de él puede ser cualquiera. Literal. Y es como que, claro, tú tienes a otros enmascarados como Iron Man o... Pero es que ese pata tiene plata, pues. O sea, ese pata le va bien en la vida, ¿no? O sea, ya, es un borracho, pero tiene plata. O sea, este, no sé, pues, tiene parejas. Pero Peter Parker no. O sea, no tiene dinero. Le va mal en la vida. Le va mal en la vida. El amor. Sí, sí, totalmente. Es como que ya, sí. Es muy fácil de decir, ok, yo te entiendo. Yo también quiero ser Spider-Man. Me gustan las películas, los cómics. Incluso hay una referencia en la 1 o no, en la 2. Cuando se va la tía May, cuando está modándose, tía, ¿y me revisas? No, ya la botella. Claro, claro, claro. Ah, le quedó el horno. Porque cuando dijo eso es porque él guardó sus dibujos de Spider-Man, pues. Su traje. Ah, claro, claro. Sí, 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 sí. Imagínate quién habrá encontrado ese dibujo. Nada, No Way Home es un pelón. Y ahora se viene lo más paja, pues. Doctor Strange Multiverso, dirigido por Sam Raimi, que retorna después de mis 800 años, después de Spider-Man, a dirigir una pelea de Marvel. Sí, qué bestia, ¿no? Hace un huevo de tiempo. O sea, creo que la última película que dirigió fue en el 2013. No, en el 2013 dirigió otra que se llama Oz el Poderoso. No, 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 digo de Marvel. Ah, claro. Claro, Spider-Man fue el 2007. Esa de Jenny, de Mabuelos. No, pero la secuela. Con James Franco. Oz el Poderoso. Qué mala. No, nada que ver. No lo he visto. No lo he visto. Ah, es mala. ¿En serio? Es con James Franco. Es con James Franco, claro. Sí, sí, sí. Dice, mala. Maña, ok. Porque yo me esperé. Es Sam Raimi, tío. Sí, claro. Ya se había consolidado como el director de la trilogía de Spider-Man. Yo creo que es de esas películas que dices, bueno, tenemos que hacer una comercial. No, bueno. Claro. Claro. Sam Raimi hace buenas pelas, pero, por ejemplo, Tim Burton, también, con Dumbo, tengo que hacer una comercial. Sí. Y ese pato ya hace tiempo que ya se fue a la bella. Pero... No sé si sabes, pero va a salir Beetlejuice 2, dirigido por él. Ya no quieres verla. ¿Para qué? No sé. Bueno, ya, si Carlos Acántara va a tener cuatro películas, va a sacar un spin-off. Sí, sí, sí. Si Kachín tiene a sumar de cuatro, ya, pedale a Beetlejuice una segunda, ¿no? Pero con Winona Ryder... Sí. O sea, está bien, creo. O sea... Ya no, pero hay. No tendría que haber, pero hay. Exacto, tal cual. No tendría, porque es como Toy Story 4. No, tío. O sea, no, pero esa sí me gustó. Ah, no, 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 pero... Toy Story 4 sí fue chévere. ¿En serio? No lo he visto. Yo llegué con la 3. La 3 es bien, Fili. Sí, sí, sí. Cuando dejaron juguetes, la mierda. Claro. Hasta la... ¿Cómo era? ¿Adiós, vaquero? Ah, su madre. Claro. Lo raro es que a mí nunca dejé juguetes, sino que mi vieja los regaló. Claro. Sí, pues... ¿Tú dejaste juguetes? ¿Has regalado? O sea, a ver, yo coleccionaba manga. Ah, ya. No, cada sábado me iba al kiosco y compraba la serie roja, que eran los mangas de Dragon Ball, y los coleccionaba. Cuando mi hermana nace, igual los tenía ahí, pero a medida que ella fue creciendo, en un momento... O sea, un día los agarró y empezó a colorearlos, y los destruyó. Es como que... Ya, bueno. Bueno, ya, ahora sí ya comencé una colección ya... Tienes una nueva colección. Sí. Veo que has hecho hasta incluso un vídeo promoviendo... Sí, sí, sí. Sí, o sea, estoy coleccionando los mangas de Dragon Ball ahorita. ¿Esos dónde? O sea, ¿cómo los consigues? En Arenales. Ah, ya. Centro... La tienda se llama Dragona. ¿Manga? Sí. Los traen de México. ¿Aprox cuánto están? Cada manga está... ¿16? ¿Me parece? ¿Ya? No. ¿Un aprox? No, 27. 27, 27 soles, más o menos. Entonces, 3 al mes. Con 3 al mes estoy contento. En total son 44. Voy 16. Vamos bien. Vamos bien. Sí, sí, sí. Es este... Ah. Está ese precio, obviamente, que es original. Es original. Es original. Sí, 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 claro. Man, yo... No, 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 no imagino invirtiendo mi dinero... Claro, en algo impreso por... Wilson. Sí, sí, sí. No, 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 no la hago. Hablando de Wilson, este... No, no de Tom Hanks, su platita, sino de que haces pósters ahí, pues, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Los mandas así. Sí, yo dije, pucha, me gustaría decorar mi espacio de trabajo con pósters de películas que me hayan gustado. ¿Cuál es el póster que dijiste, este se va a hacer el primero? Eh... La La Land. De todas maneras, ¿no? La La Land. La La Land. La La Land. ¿Cuál es el que están bailando? El que están bailando. Es uno que salió para... O sea, tiene las letras chinas, pero es que la fotografía es hermosa. O sea, es esa imagen en la que ellos están bailando en este lago, así... Ya para el final, en la escena donde se imaginan cómo hubiera sido todo si hubieran estado juntos. Sí, sí, sí. Que también se suena muy film. Ya para eso, La La Land es la película que yo más veces he visto en mi vida. ¿Cuántos aprobamos? Nueve. ¿Completo? Completo. ¿En el cine o...? No, no, no. En el cine solamente la vi tres veces. Ah, solamente tres. Madre, tres veces. Pero ya, este... Ya en total, ya van nueve. Mierda. Y en una entrevista de M Stone ha dicho que la vio como ocho, creo. Así que ya tiene. Ganó M Stone. Ya le pasé. Ya la pasé. M Stone... Dice que se molestó con Andrew Garfield porque no le dijo que... Claro, claro. Porque no le dijo que iba a estar en Spider-Man Nuevo de Home. Que lo caso. Sí, sí, sí. ¿M Stone va a hacer algo en estos años? Sí. Viene una nueva película con... No sé si con... Con el que hizo de la favorita, creo. Yorgo Slantimos. Viene una nueva. Ah, ya, ya, ya. Sí, me parece. Ahora ha puesto a su productora con su esposo. También están produciendo películas. ¿Con quién le dejó? Y la primera... Claro. La primera con el serruchan. La primera va a ser... La primera ya fue la película... La primera película dirigida por Jesse Eisenberg, el que hizo de Lex Luthor en Batman vs. Superman. Ya. Ya, ese pata ya... Sí, sí, se lo manió. Su primera película dirigida y producida por esta compañía de Emma Stone y su esposo. ¿Qué locas? Así no. Dato interesante. Dato no menor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Man, ya. Hablando un poco más de tu espacio, tienes varios posters. Obviamente el primero fue La La Land. También creo que tienes uno de Spiderman. O sea, tengo... Y ahora... Vamos a entrar allí. Creo que Dios va a mencionar, pero a su costado está el gran Batman. Porque el señor aquí se ha ido a ver el Batman, ¿ves? Con el gran Robert Pattinson. Con Pattinson. Con Pattinson. Sí sé que hubo muchos hates con Crepúsculo. Claro. Pero yo sé que también has visto Good Time. Sí. The Lighthouse. Good Time. Son pelones. Y yo también estaba con eso de... Es un gran actor. Pero luego vi esas películas y dije... Es un gran actor. Es un gran actor. Es un muy buen actor. Y es como que ya, pues, este... Necesitaba plata. Él mismo cuenta, ¿no? Que su carrera en ese momento de Crepúsculo era como que... Era o aceptar eso o... Pucha, no sé. O nada. O dedicarse a otra cosa, ¿no? A ver qué más pasaba por ahí, ¿no? Entrar ahí, no sé, a... A computrabajo. A ver qué caía. Pero... A mandarse vez. A mandarse vez. Pero le cae la oportunidad de Crepúsculo. Es una oportunidad. La toma y dice... O sea, claro. Es una de esas cosas que te cambian la vida de un día para otro. De hecho, pese a que hubo malos comentarios, fue un boom en ese tiempo. Sí, sí, claro. Claro, claro. O sea, son cuatro películas que... Volaron. Pero... Ya, ahora toca... Ya, o sea, yo apenas me enteré que él iba a ser Batman. Dije, bien. Qué chévere. Y de hecho, sabía que le iba a caer un montón de hate. Sabía que la gente iba a decir no, 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 no. Pero en realidad, quien sea que vaya a salir Batman, va a haber gente que no va a querer. Que le va a decir no, que este pata no. Incluso le cayó a esos hates a Ben Affleck. Ben Affleck, Christian Bale. No, que muy gordo, que... Que muy tío. Muy tío. No sé. Qué guay, nada más. Sí, sí, sí. Entonces, claro, era de todas maneras una de las películas que más te esperaba para este año. De todas maneras. Ahora, entonces, sin spoilers, ¿no? Sin spoilers. Obviamente sin spoilers, sobre todo al final cuando... No, claro. No, así. Sí. ¿Vale la pena ir a verla? Vale la pena ir a verla. Vale la pena ir a verla. Es una buena película. Yo no diría que es como que, ¡Ah, su la maravilla! Que todo el mundo está diciendo que es... No, no, no. O sea... Pero... Sí está bien hecho. Pero sí está bien. Está bien chévere. Yo creo que es la primera vez que se ve a Batman haciendo las cosas que hace en esta película. Siendo un detective. Es, a ver, digamos, mejor... No quiero comparar, pero... Como que la trilogía no es la... No quiero comparar, pero es mejor. Entonces, digo, hasta la altura, más o menos... O sea, como la primera, yo creo que sí me gusta más que... Que Batman Begins. Ah. Sí. Definitivamente. ¿El Caballero de la Noche? Bueno, no, ahí sí no. No, 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 no. Todavía no llega. Fácil las películas. Quizás sí, sí. Quizás sí, sí. Pero no, pues no, no. Si tú me vas a elegir entre El Caballero de la Noche y esta de acá, El Caballero de la Noche. Y, o sea, y con Ben Affleck. Es que Ben Affleck no tuvo una película solo. No, pues estaba con Superman. Siempre ha estado acompañado, o La Liga de la Justicia, ¿no? Entonces es como que me hubiera gustado ver una película de él nomás. A mí me gusta mucho su traje de Ben Affleck y de Batman. Lo veo más... Ok. Más cómic. Más de cómic. Ah, ok, ok. O sea, también... Está bien chapado. Ajá. Pero siento que es uno de los Batmans más... Son igualitos a los cómicos. O sea, me parece hasta nostálgico. Paja verlo. Maña. Por ejemplo, el traje de Batman de Robert Pattinson no me llama mucho la atención. Ok. Fácil es porque es muy cofla y... Puede ser. O puede ser como que como es... Es que este es un Batman que lleva dos años siendo Batman recién. No quiso dar spoilers, pero bueno, di un poquito. Pero no es spoiler. O sea, en la sinopsis dice, ¿no? O sea... No, o sea, de hecho sí creo que es un Batman que recién está empezando. En el trailer lo dice. Claro. Este... Y este Ben Affleck es un... Ya está tío. Tío. Ya está. Totalmente cancherazo. Sí, sí, sí. Con su panza chelera y todo. Claro. Claro, sí, sí, sí. Se le dio un poquito de panza. Sí, sí, sí. ¿Viste el Snyder Cut? Dos veces. ¿Te encantó? Me encantó. A mí también, tío. Me encantó. Me gustó mucho. Me pareció... Imagínate que si hubiéramos visto eso en las pantallas grandes y no la de... Sí. Pero por razones fuertes, ¿no? Lo que pasó el director. Claro. Pero me gustó mucho esta verdad. Sí, a mí también me encantó. Me encantó. Me gustó muchísimo. O sea, se me pasó así la película. Igual fue súper rápido. Pero es larga, pero... Es larga, pero igual. O sea, la disfruté mucho. Me gustó mucho todo el tiempo que se tomaron para lo otro. Para explicar la pelea, lo de Flash. Este... Y ese tono oscuro que identifica mucho al... Sí, a Zack Snyder. No, me encanta. Me encanta. Es como que ya... De hecho, creo que está nominada. No. Es una de las películas que está nominada, pero si nosotros votamos por esa película, puede ganar. Claro. Pero yo diría que se la lleva este Spider-Man No Way Home. Sí, sí, sí. Tal cual. Sí. Aunque por ahí creo que van, ¿no? Puede ser... No, y... O sea, está No Way Home y Cenicienta de Camila Cabello. No, pues... Esa es la película... ¿Y a qué te puedo decir, brother? Ya, pues ya... Es Spider-Man No Way Home. Pero esa película... Extraño, ¿la viste yo hasta verla? No. No quiero verla. ¿Tú sí la viste? Sí, la vi. ¿En serio? ¿Y qué tal? Porque dije en plan, bueno, estoy comiendo una hamburguesa. Ay, ay, ay. ¿Y qué fue? ¿Qué tal? No, tío. Extraño, rarazo. Ya. Lo único paja es de un diseñador de modas, ¿no? Él. Ajá. ¿El moreno? Sí, sí, sí. Ah, ok. El que hizo el Hada Madrina. Exacto. Ya, ok, ok. Ya, ya. Para mí, él la rompe. Ya, ya, ya. Me pareció algo que desencuadra a la escena. Claro. Los que quieren ver una cosa totalmente fiel a lo que vieron en la animación, es como que no. No, pues... Van a decir como que no. Él nos resalta mucho, me parece. Súper paja. Pero de ahí al musical, no, no, no. Estuvo extraño, súper extraño. Ok. Este... Retomando lo de Batman, entonces, sí, 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 ya tenemos que ir a ver todas, creo. Sí, sí, sí. Como fan de DC también. Totalmente, sí. Recomendada totalmente. Vayan a verla porque sí, es una buena película. Lo de Batman, también sabes, no, spoilers, todos sabemos que Michael Keaton regresa como... Regresa como Batman en la película de Flash. ¿Te emociona esa película? No, creo que no es como que le tenga tanto feeling a Batman, porque no he visto tantas de sus películas. Pero es que no somos de esa generación tampoco. Pero claro, o sea... Pero sí la hemos visto por cultura. Sí, sí, sí. O sea, sé que Michael Keaton fue Batman en su momento y fue un Batman muy... Creo, no sé cuántas películas tuvo. ¿Dos? ¿Tres? No me acuerdo. Dos. Es con Tim Burton. Tim Burton, claro, claro, claro. Pero igual voy a ir a verla porque es como que va a abrir... Es como que el multiverso. Va a ser como el No Way Home de DC, ¿no? Vamos a ver al Batman de Jorge Benavides, ¿no? El Robin de Felpudín. Y ya. ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí, sí. Yo sí porque lo dirige el director Andy Moschetti. Es un director argentino. Es muy pata de la que te gusta, tío. ¿La actriz? No, la otra, la otra. ¿Cuál? La que dice que es una belleza. ¿Anne Taylor-Joy? A ella. Ah, sí. Son patas porque ella también es argentina, pues. Ay, 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 ya. Ya, ok. Argentinos, igual, amigos. Cabo. No, no son así. No, sí porque ya han trabajado juntos, creo. Creo que no. No, sí. No sé. Creo que no, ah. Pero bueno. Claro, claro. Creo que solamente lo dije porque son argentinos. Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, lo dijo. Pero sí, por Andy Moschetti. Le tengo fe a esa película de Flashpoint, de Flash, porque dirigió Itz y me pareció un pelón. También dirigió Mamá, Mamá, esa película de terror. Y ha estado metido en lo que está, por eso va a esa rama de terror. Claro, claro, claro. Y luego se pasó, no sé cómo, a lo de Flash. Sí. Me parece interesante. Sí, 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 es verdad. Entonces, tengo que ir a ver Batman. No sé si llegas a saber el reestreno de El Padrino. Claro, 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 sí, 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 sí. Fui con mi viejo. O sea, para mí El Padrino, El Padrino es la película definitiva. Es la perfección. Todo lo que está bien en una película. Yo recién la vi, si no fue el año pasado, el anteaño. Recién. Por primera vez, la vi en mi computadora. Y solamente con verla ahí dije, qué hermosa es esta película. Tiene todo, tiene todo. O sea, la actuación de Marlon Brando, la dirección de Francis Ford Coppola, las actuaciones de todos los demás del cast. Del Pacino. Al Pacino, me parece que se llama Jimmy Can, el hermano Sony. Ya. Pero, o sea, toda la trama, ¿no? La historia de esta familia de mafiosos sicilianos es... Me imagino que te fue muy... Bueno, no sé si feeling ya, pero esa sensación del soundtrack en el cine. Claro. Cómo comienza la película con... Sí, escucharlo en los parlantes del cine sí fue... Qué pajo. Es otra cosa. Es muy, muy chévere ver una película así en pantalla grande. La fiesta del inicio. La fiesta del inicio. Y entender un poco más, o sea, verla por segunda vez y decir, ah, ok, ya, ya, esto, ya, esto se me hace más sentido. Porque, claro, yo no entendía por qué, por ejemplo, Don Corleone atendía a la gente en su oficina el día de la boda de su hija, ¿no? Es como que, ala, tan mafioso es que no puede dejar sus asuntos de lado por la boda de su hija, pero es que como hombre siciliano es costumbre, es un rito casi, que en la boda de tu hija tú no puedes rehusarte a ninguna petición que te hagan. Es por eso que toda la gente viene ese día para pedirle cosas porque sabe que no le va a decir que no. Entonces, ahí es que tú comienzas a ver todo este apego a la tradición que tienen y el poder que tiene el personaje de Marlon Brando, ¿no? Es una interpretación perfecta. Yo sé que en el cast, él propuso la prótesis de la mandíbula. Claro, él propuso, él, él, lo sé, lento, ¿no? Así, lento. El padre está en sus cuarentas cuando hizo, cuando interpretó a Vito Corleone. Y toda esa personificación lo hace. Sí, 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 la personificación, el maquillaje parece como si hicieran sus sesentas. O sea, y de hecho, cuando tú ves entrevistas del director, ¿no? De Ford Coppola y que cuenta el proceso de, él quería que fuera Marlon Brando, ¿no? De hecho, El Padrino es la primera película grande de Ford Coppola, ¿no? No sé cómo le confiaron ese proyecto a él porque en realidad ya habían, le habían propuesto a otros de más renombre. Contopresión. Pero no, 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 no habían encontrado un director. Entonces le dijeron, ya, hazlo tú. Y él propuso a Marlon Brando, pero el estudio no lo quería. El estudio no lo quería porque ya se había ganado esta fama de problemático, de que no cumplía con los días de rodaje o que improvisaba mucho. Entonces le dijeron, ya, va a ser Marlon Brando, pero si cumple con estas condiciones. Y una de ellas era que hicieron una prueba de cámara. Y bueno, van, hacen la prueba de cámara, Marlon Brando hace todo este ademán, se peina hacia atrás, se pone los oídos acá en los cachetes y empieza a hablar así, ¿no? Este, ya, ok, y Coppola como que graba eso y se lo va a llevar al productor, ¿no? A la gente del estudio. Dice que la gente del estudio, o sea, él pone el video y la gente del estudio como dice, no, pero Brandon Marlon, es un problema, oye, eso es increíble, ¿no? Es como que empiezan a ver lo que Marlon Brando hizo y ya se convencen de que él tiene que ser este personaje. A mí me pareció un pelón el padrino, de hecho también le avisé poco con mi madre y con mi hermana creo que también. Sí, vimos el padrino juntos. Y me pareció un pelón, este, me gusta un poquito más la 2 porque cuenta un poquito lo de Don Corleone. Y nada, entonces recomendadísima también. Totalmente, totalmente. Si nunca la han visto, por favor, háganse un favor. Ya, para cerrar, tío, porque ya estamos, nos hemos ido en floro. Sí. Eso, ¿no parece, no? ¿No? ¿Cuántas preguntas me has hecho? ¿Tres? ¿Cuatro? Y se ha ido súper rápido. Qué bestia. Espero tenerte en el podcast nuevamente. Ha sido una plática muy chévere. Es la primera vez que nos vemos, la primera vez que conversa. Literalmente, cara a cara. Sí, face to face. Nada, un gustazo conocerte. Muchísimas gracias por aclarar el podcast. Ahora vamos a agradecer también a World Town para crear el podcast. Está muy bonito. También agradecemos a ADG Construcción y Arquitectura, Edixen y Recicloso. Muchísimas gracias. Y a Oh My Beauty y a Jennifer Ordóñez. Y a todos los puñequitos acá también. Al micrófono, a todo el mundo. Muchísimas gracias, el gran Horwald. Muchas gracias por la invitación. Y supongo que mis redes sociales aparecerán en alguna parte. Como Bruno Penafco. Ya está. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, estoy más que nada en Instagram como Horwald. En YouTube también estoy. Así que por ahí, si les apetece, si sienten curiosidad de saber qué es lo que hago en cuanto a las películas, Dato Curioso, que también su color favorito creo que se lo amarillo. No se nota, ¿no? No se nota. Ya para cerrar, estás más movido en las redes sociales. Sí, es creando contenido de películas. Sí. Ahora en... Regreso con Batman. No, y ahora en Horizontal. Ahora en Horizontal. En su nuevo estudio. Exacto. Está bien pajao. Gracias. Gracias a Gadarien por las recomendaciones de color. Negro. Sí, sí, sí. Es otra cosa, ¿no? Sí, sí, se ve bien chévere. Otro feeling. No hemos hablado de eso. Sí, me hubiese gustado hablar un poquito de tu... Pero bueno, ya para el próximo podcast. Listo, listo. Segunda parte. Suscríbanse, compartan el video. Van a estar en todas las redes sociales. Espero que les haya gustado. Y ya, nos dicen tiempo, tiempo. Muchísimas gracias a todos. Cállense. Gracias. Nos vemos.